Cada noche en otra dimensión somos testigos de avistamientos ovni. Hoy nuestra atención se centra en una playa gaditana en la que al parecer desembarcaron varios humanoides. Hemos entrevistado al máximo defensor del denominado caso Conil, J. J. Benítez, autor del polémico Caballo de Troya. Cuentan que la costa de Cádiz fue en 1989 testigo directo de uno de los más célebres y polémicos avistamientos de ovnis, el llamado caso Conil. Otra dimensión ha podido hablar con J. J. Benítez, el hombre que más ha defendido la veracidad de esos sucesos y mejor ha investigado el fenómeno ovni. Los testimonios son abundantísimos de gente que ve por la noche o durante el día como naves redondas, esféricas, triangulares, se colocan en silencio, que es una de las cosas que más impresiona sobre los mástiles de los barcos, o les persiguen o les funden las luces. Submarinistas que han trabajado o trabajan o simplemente pescan en estas zonas han tenido encuentros realmente desagradables con estas naves y con los tripulantes. 29 de septiembre de 1989. Ha oscurecido en la localidad gaditana de Conil. Cinco jóvenes se dan cita en la playa de Los Bateles. A las nueve de la noche aparece frente a los muchachos una media luna con unas luces rojas que se dirige hacia el pueblo. Al poco surge otra luz, a lo que responde una tercera luminaria ubicada sobre el puerto. Los testigos contemplan las luces con unos prismáticos. Entonces ven aparecer en la orilla a dos extraños seres. Los jóvenes huyen despavoridos ante el comportamiento de esas criaturas sobre las que, poco después, está a punto de impactar una especie de estrella fugaz. Los dos seres ni tan siquiera se inmutan. Los testigos nos contaban cómo eran seres muy espectaculares, muy altos, sin caras, con unas extrañas túnicas. Se tumbaron en la arena, se pasaron una pequeña esfera azul de uno a otro y a los pocos segundos se transformaron en un hombre y una mujer absolutamente normales que caminaron por la playa y entraron en el pueblo. Pero al parecer aquí no acaba todo. Los asombrados jóvenes, poco después, descubren a un ser extraño, vestido de negro, que se acercaba a la costa a gran velocidad. ¿Quiénes eran esas criaturas? ¿Se trataba de supuestos mutantes? Hemos comprobado que la identidad que ellos presentan corresponde a un matrimonio a una pareja alemana que en esos momentos, ese 29 de septiembre del 89, estaba físicamente en Alemania. Es decir, hay una usurpación no solamente de identidad y de aspecto físico, sino que, por lo que llevamos investigado, bueno, pues tienen la capacidad de infiltrarse en la red social humana, no sabemos exactamente para qué. No es el único caso. Otros investigadores, sin embargo, no creen que los seres vistos en Conil fueran extraterrestres, sino operarios que trabajaban en la instalación de un cable submarino. El día en que ocurre el suceso, hay gente trabajando en la playa. Hay una pareja de holandeses, una perito holandesa, una mujer, y un radiotelegrafista. Casualmente, ese mismo día, un buque cablero de bandera británica, el CS Monarch, se encontraba operando frente a la costa de Cádiz. ¿Quién puede asegurar que los jóvenes no confundieron las luces de posición del barco con el supuesto ovni que vieron? Cuando observas las coordenadas de ese barco a las 9, 9 y media de la noche del 29 de septiembre del 89, los satélites te dan una posición exacta que no se puede discutir y que estaba aproximadamente entre 52 y 54 kilómetros de Conil. Es decir, era imposible que nadie pudiera ver las luces de ese barco porque ya a 8 millas de la costa se pierde la línea de horizonte. La posición del buque cablero y los movimientos efectuados por el mismo fueron ratificados por el capitán del barco, el señor Donaghi, durante una entrevista concedida a JJ Benítez. Según este, el señor Donaghi recordaba también cómo ese día su tripulación pudo observar una luz roja muy fuerte en alta mar y allí no había ningún otro barco. Además, en los días anteriores al avistamiento, los vecinos de Conil habían visto extraños movimientos en la playa. En las mismas fechas en las que sucedió esto, una serie de supuestos policías, pistola en mano, fueron vistos justamente en esa playa, en ese anochecer. Incluso una de las furgonetas camufladas llegó a penetrar en la arena con estos supuestos policías caminando o corriendo, mejor dicho, repito, pistola en mano hacia el agua. Pero las afirmaciones de los testigos van más allá. Quince días después, cuatro de ellos, junto a un investigador de la zona y el hermano de una de las chicas, observan de nuevo la presencia de los mismos seres cerca de la playa. Fueron dos seres que, la verdad, sus características, su compleción, su altura, su gesto, su gesto, su mirada, de él especialmente, hacia mí, pues la verdad, me dio que pensar, ¿no? Yo quedé conmocionado interiormente, juntito a un poco de miedo, evidentemente, claro. Según todas las investigaciones, en los últimos 15 años, en la costa de Cádiz, ha habido numerosos avistamientos de ovnis, pero ninguno de ellos, tan espectacular como el vivido en 1989 en Conil. Aquel complejo suceso pudo ser provocado por las luces de un barco cablero y la supuesta presencia de buzos y operarios holandeses en la playa de los Bateles. Aún así, ese mes de septiembre, los vecinos de Conil pudieron observar durante más de 15 días las evoluciones de unas extrañas luces sobre la costa. ¿Podría tratarse de extraterrestres? ¿Sería Conil el lugar elegido por estos seres para mutarse e infiltrarse en la red social humana? Hasta el momento, no han vuelto a tenerse noticias de esas extrañas criaturas. Aún así, 12 años después, el caso sigue suscitando polémica. En las mismas fechas del caso Conil ocurrieron hechos similares en otras partes del mundo. Nuestro colaborador, Iker Jiménez, nos comenta lo sorprendente de esta coincidencia. Dos días antes del caso Conil ocurrió algo realmente extraño en Rusia, concretamente en Borone, 500 kilómetros al sur de Moscú. Allí, varios alumnos de la escuela secundaria número 33 observaban la llegada y aterrizaje de un misterioso objeto y lo dibujaron así, con un símbolo en su panza parecido a una H curva. Junto a él, tres humanoides idénticos a los vistos en Cádiz. Aún más misterio, el laboratorio geofísico de Borone aseguraba que varias rocas rojizas que no se correspondían por sus componentes a los conocidos en este mundo aparecían junto al artefacto. La agencia oficial soviética TASS informó a todo el mundo. Pero este revuelo no fue único. En España, exactamente 15 años antes, en Almonaster La Real, Huelva, la Guardia Civil investigaba extraños hechos donde los protagonistas eran humanoides con las mismas túnicas resplandecientes que el caso gaditano. Y aún y más, en Salamanca, en la Sierra de Béjar, Maximiliano Iglesias Sánchez, transportista, se enfrentaban a los mismos seres junto a una solitaria carretera. Dejaron estos una especie de marcas que fueron analizadas por la Guardia Civil e incluso dos enviados de la NASA directamente desde Estados Unidos. Nunca supimos las conclusiones. Lo cierto es que el caso de Conil, si bien es espectacular, no es único. Hubo extraños antecedentes, no solo en España, sino también en la lejana y fría Rusia.